Música 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 ¡Qué rollo papis! ¿Cómo están? ¿Está esquíben? Ya está, ya está disponible El trailer de el world reveal De Black Ops 3 Zombies, Shadows of the Abils Ok, chavos, vamos a verlo, vamos a verlo Full script, papá Música 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 Ok, 5100 ¿Qué pedo con las armas? Pero... Ok Ok, arma pacobechada sexy ¿Pero qué? Carajo ¿Qué dice la máquina que estuvimos viendo en Twitter? ¿Vamos a ver lo que hace este sabor para mí? Ustedes son demasiado lentos, demasiado malos y demasiado malos ¿O sea que ahora los peres son activables? ¿Qué pasa? ¿Sabes lo que es malo? No me considero esto malo más malo ¿Pero qué mierda está pasando acá? ¿Qué mierda le están pasando a los zombies? ¿Qué pedo? ¿Qué aja? ¿Qué pedo? ¿Estoy viendo acaso? ¿Acaso? ¿Pero qué mierda pasó? O sea, ¿qué carajo le pasaron a los zombies? No tengo explicación en este momento No tengo... No En este momento mi cerebro está diciendo ¿Qué mierda tenía en mente Treyarch haciendo ese trailer? ¿Qué mierda? O sea, ¿qué... ¿Qué pedo? Güey, ¿qué pedo? Eso no tiene sentido, eso no es zombies ¿Qué pedo? No, ¿saben qué? Estoy molesto O sea, estoy molesto No tengo otra palabra para decir ¿Qué pedo? ¿Qué le hiciste Treyarch a los zombies? ¡Chinga tu madre Treyarch! ¡Chinga tu puta madre! Le acabas de partir la madre No, no, no lo creo No lo creo, no lo creo, no lo creo No lo creo No sé, déjenme un comentario ¿Ustedes qué opinan? ¿Sienten que... ¿Hicieron lo correcto? ¿O le dieron la madre al juego con sus churros? Déjenme un comentario aquí en la parte de comentarios Opinen por favor Denle like el video No le den dislike porque no les gustó el video del trailer Porque sé que... Muchos se desquitan con el dislike por el trailer Pero, Plugs, esta vez Denle like Aunque no les haya gustado el trailer Pero pónganme un comentario ¿Qué opinan ustedes? O sea, si es lo que esperaban o no Porque... No, no, ¿saben qué? ¡Suscríben! Señores, síganme en Twitter para seguir hablando de esto Porque la verdad, por favor Este es un desmadre abajo hasta en mi Twitter Así que síganme ahí Vamos a estar platicando sobre esta mamada ¡Bye!